hola qué tal todos mis amigos en youtube damas y caballeros hoy les vamos a presentar cómo hacer un pollo casiatore un chicken casiatore vamos a enseñarles cómo hacerlo ok esta es harina regular harina de pan lo que vamos a hacer es ponerle algo de sal para que le demos un poquito de sabor a el chicken cicatore que vamos a hacer ok le ponemos algo de sal a la harina luego vamos a ponerle pimienta negra la pimienta negra es bien principal entonces vamos a hacer esto para darle algo de sabor ok ok listo ahí tenemos la harina preparada para el pollo luego lo revolves y lo dejas por ahí y estar bien para el resto del proceso bueno bueno aquí tenemos una pechuga entera de pollo como ustedes se dan cuenta entonces le hemos partido a la mitad de sonar cuenta aquí la tenemos exactamente partida en dos ok y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a marinarla bueno empanizarla en cierta forma de esa manera sucesivamente la otra y después les mostraremos el proceso del siguiente paso ok bueno damas y caballeros tenemos un sartén calentando a fuego mediano entonces una vez estamos seguros que está caliente le ponemos más o menos una onza de aceite ustedes pueden verlo acá una onza de aceite aquí vienen las pechugas que empanece para seguir el proceso del pollo que estamos cocinando como ven se está procesando el pollo sabroso y lo que vamos a hacer es esperar para quedar un poco de color y lo que vamos a hacer es esperar para quedarle un poco de color Es decir, lo vamos a cocinar por encimita, más nada, ¿ok? Vamos a darle que dé un poquito doradito por encimita y luego les enseño el proceso siguiente. Como ven, muchachos, damas y caballeros, el pollo hay que voltearlo. Ustedes pueden observar cómo está quedando. Bueno, damas y caballeros, el pollo está listo para el siguiente paso. Ustedes lo pueden observar cómo ha quedado, ¿ok? Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir el proceso del siguiente paso. El siguiente paso es poner un sartén a calentar de igual manera y vamos a echarle más o menos una onza de aceite, más o menos. Si a usted le gusta menos aceite, pues es al gusto, usted le echa lo que usted quiera. Ya el sartén está procesándose, como he hecho, está caliente. Ahora mismo vamos a echarle más o menos una cebolla o media cebolla. A mí me gusta la cebolla, así que yo la puse en una cebolla. 40, 50, como está. Cociéndose la cebolla y van a picar más o menos unas 3 cabecitas de ajo, o sea, dientes. Que se dan cuenta, aquí lo va a ser. Y abajo vamos a esperar que agarre un color oro, color dorado, para que suelte y despide el sabor. Vamos a esperar que agarre un color oro, color dorado, para que suelte y despide el sabor. Vamos a esperar que agarre un color oro, color dorado, para que suelte y despide el sabor. Y luego le van a poner margarina al medio, y luego le van a poner margarina al medio. Para que empiece a derretirse y al mismo tiempo suelte otra sincronización de sabor. Vamos a esperar que se procese. Bueno, vamos a ponerle pimienta entera. Y seguimos esperando. Bueno, esto está agarrando forma. Lo que le van a poner es, más o menos, esta cantidad de consomé por dos platos, ¿eh? Porque una pechuga da para dos platos. Luego, un poquito de sal, no mucho, porque el consomé da la textura de la sal, así que no se vayan a pasar. Listo. Luego, le van a poner medio sobre de azafrán. Y por ahí mismo estamos procesando ya el platito. Como ven, está agarrando color dorado, no hay que dejar que se queme. Ahora mismo, sigan lo siguiente. Esto que ven acá es vino blanco de cocina. Entonces ya venimos y le echamos el vino, porque ya agarró la textura, ya el ajo agarró color dorado, perdón. Ya todo está dando el punto. Listo. Así que, si ustedes se dan cuenta, esto se está poniendo bueno. Después de esto, ahí mismo le van a poner una cucharada de pasta de tomate, ¿ok? Entonces, esto está agarrando forma, muchachos y muchachas. Pasta de tomate. Después de eso... Después de eso, van a ponerle un poco de base de pollo. O sea, caldo de pollo. Ya una vez se hayan agregado todo lo que lleva, entonces le van a dar un poco de líquido con caldo de pollo. Tienen que tenerlo preparado, ¿ok? Entonces, esto se está poniendo sabroso. Así que... Ahí vamos. Le subes el fuego un poquito, para que empiece a agarrar... Hervor, para que empiece a agarrar hervor. Ahora mismo, vamos a sumergir las pechugas de pollo en lo que procesamos. Ustedes se dan cuenta. ¿Ven? Lo pueden ver clarito. No me estoy quedando con nada. Estoy haciéndolo todo, para que a ustedes les quede sabroso. Entonces, ahí lo tenemos, trabajando. Entonces, vamos a dejarlo ahí, para que termine de cocerse. Y de esa manera, al final les mostraremos cómo queda el rico plato que estamos cocinando en este momento. Ok. Pasando un minuto o dos después de un par de herbores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá, tomatito picado. Bueno. Obsérvenos. Tomate picado, en cuadritos. Luego, vamos a ponerle un poco de cilantro. Ok. Vamos a dejar que eso vaya agarrando forma, textura y sabor en todo lo que estamos haciendo. Así que lo vamos a dejar ahí, encima, para cuando empiece a cocerse, justamente ese sabor en prima en lo que es el pollo que estamos procesando. Seguimos esperando para ver el resultado. Bueno, mis amigos, seguimos en el proceso. Aquí estamos dándole vuelta ya la pechuga, de pollo, para que se cocine en el lado contrario que falta. La verdad, después aquí venimos, le echamos un poquito de guiso encima. Exacto. Así que cubra. Y ya. Casi está dando el punto para saborearse. Bueno, mis amigos en YouTube, ya el pollo está listo, está listo para servir. Como ven, ahí quedó ya. Los sabores abrazaron lo que es la carne del pollo, la pechuga. Les he enseñado el proceso exactamente cómo va. Así que ahora, denme unos segundos y les mostraré cómo queda. Bueno, mis amigos de YouTube, voy a mostrarles cómo se sirve. Esto que está aquí son unas papas que de hecho en uno de mis videos que dice carne asada, está la receta cómo hacerlo. Pero si ustedes quieren, se las vuelvo a hacer. Ya tenemos el plato para servir. Vamos a ponerlo en forma. Para que ustedes vean. Exactamente cómo puede quedar, ¿ok? Ok. Como ven, el plato está servido, entonces viene, le echan un poquito de, de más salsa encima. Y ustedes se van a dar cuenta de que el plato está delicioso. Bien. Ahora, le ponemos un poquito de hierba arriba. Y el plato está listo. Y el plato está listo. Denme un segundito. Y les voy a mostrar el plato. Pueden observarlo. Así queda el chicken cassiatore. Ahí está la receta. Espero lo gocen, lo disfruten. Y se la pasen bien. Y luego me comentan cómo les quedó. Ok. Este es el final del pollo y el platillo del chicken cassiatore. Disfrútenlo. Miren cómo se ve de sabroso. La verdad, a mí me encanta. Es un plato saludable, rico y fácil de hacer. Lo comparto con la mejor de las intenciones para que ustedes lo disfruten. Y al mismo tiempo se lo gocen. Así que ahí lo dejo con el plato sabroso. Que la pasen bien. No olviden suscribirse. No olviden compartir el video. Y por favor, cualquier comentario, pues, lo pueden dejar abajo. Y vamos a subir cualquier comida que ustedes deseen. Que lo disfruten. Que la pasen bien. No olviden suscribirse. Que lo disfruten. No olviden suscribirse, aunque lo disfruten. Llega pues bien. Qué lo disfruté.